Bueno, nos vamos a meter un poquitito, podemos decir que es en el espectáculo también, en el espectáculo por las estrellas, digo, ¿no? Exacto, en el cielo. Exactamente. No hay COVID ahí. No, esperemos que no. No, no hay COVID. Si no nos quedaría el lugar. No. Si no queremos ir, ¿viste? Con los marcianos o algo. Para ponerle un poco de humor. Tal cual. Bueno, estamos comunicados con Marcela Lepera. Marcela justamente es del área de comunicación y también eventos, obviamente, allí en el planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Marcela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, siempre, cada tanto, nosotros que tenemos comunicación con ustedes, nos cuentan las cosas nuevas. Todas las semanas prácticamente tienen algo nuevo. Para ofrecer el planetario, ¿no es cierto? Sí, intentamos tener novedades todas las semanas. Queremos acompañar a todos en este periodo de alguna manera, ya que no podemos abrir las puertas del planetario. Poder ir a la casa de cada uno y así poder seguir trabajando y tratando de poder conectar a la gente con algo maravilloso como el cielo, el universo. Y para poder pensar en otras cosas también, que tanto necesitamos todos. Está muy bien. Así que sí, esta semana también hay novedades, por supuesto. ¿Y cuáles son? En este mismo instante estamos dando charlas astronómicas que son algo así como la versión virtual de nuestros cursos. Los cursos del planetario son muy demandados. Siempre tuvimos el inconveniente de una sala con 250 butacas. Ahora en nuestros cursos pueden participar miles de personas porque son virtuales. En este momento está Diego Hernández dando una charla astronómica sobre la luna dentro del marco de su curso, Descubrir, Observar y Disfrutar el Cielo. Van a ser cuatro encuentros maravillosos los martes a las 19. Y tanta gente quería entrar al curso que da Diego y ahora pueden darse el gusto y la charla queda grabada a 24 horas, así que tiene un alcance maravilloso. Miles de personas pueden formar parte de esta experiencia. Mañana seguimos con otra charla más, Astronomía a gran escala. Hoy Diego habla de la luna. Mañana va a estar Walter Germanao, otro compañero del planetario, hablando de estructuras cósmicas, mucho más lejos, cuál es nuestro lugar en el universo. Tratar de comprender que formamos parte del sistema solar, que a su vez el sistema solar forma parte de estructuras mayores. Cómo se agrupan las estrellas, cómo forman cúmulos estelales. Quizás la parte más misteriosa de la astronomía. Y el jueves tenemos una gran conferencia en nuestros encuentros de ciencia, en donde siempre invitamos a grandes científicos, grandes divulgadores, especialistas. Y en este caso, el jueves, empezamos a palpitar el eclipse total de sol que podremos ver desde Argentina en diciembre, el 14 de diciembre. Y vamos a tener al doctor Lajuz, Fernández Lajuz, explicando este fenómeno, explicando qué tiene que suceder para que haya un eclipse total de sol. Cómo se tienen que alinear los astros. Realmente va a ser una conferencia maravillosa. Cómo hacemos para saber que va a haber un eclipse en esa hora, en ese preciso momento. Y cómo sabemos que se va a ver desde acá, desde Argentina. Porque esto es maravilloso, el eclipse total. Es decir, Marcela, esto entonces va a ser el 14 de diciembre, eclipse total de sol. Y se puede ver desde Argentina. Argentina es como el escenario privilegiado, parte de nuestro territorio, para poder ver este eclipse que va a suceder al mediodía, además. El año pasado, el 2 de julio, no sé si lo recuerdan, pero también sucedió un eclipse total. De eso también se pudo ver desde una franja del territorio argentino, pero era al atardecer. Lo cual realmente puede sonar muy romántico y muy lindo. Pero al mediodía, imagínense que es mucho más impactante. Siempre hay que tomar los recaudos necesarios para poder observar un eclipse de sol. Ustedes saben que hace muy mal a la vista, con daños irreparables. Así que hay que observar este fenómeno increíble, que nos gusta decir que es el espectáculo más maravilloso que nos brinda el cielo. Quizás un eclipse total de sol, ver a la luna desfilando por delante del sol, cubriendo con su disco, el disco solar, es realmente algo que impacta. Marcela, ¿y en qué regiones se va a ver de la Argentina? Bueno, se va a poder ver desde Río Negro hasta el sur, imagínense como un camino, desde el sur de la provincia de Buenos Aires se va a poder ver en forma total. Cuando digo total, es que el disco de la luna tape completamente al disco del sol. Sí. Pero desde el resto del territorio argentino se va a ver de manera parcial, pero va a ser un eclipse muy importante desde cualquier punto de nuestro territorio. ¿La ciudad de Buenos Aires se va a ver bien? Vamos a poder ver, sí, 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 va a ser un espectáculo fabuloso desde Buenos Aires también, por supuesto. Y cuando dices el mediodía es... Siempre hay que usar los lentes. Sí, ahora, cuando vos dices el mediodía es exactamente a las 12 de mediodía, es lunes, lunes 14. No, 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 no es exactamente a las 12, lamentablemente si quieren datos más precisos y rigurosos, el doctor Lajús les va a poder cubrir todas las expectativas en ese aspecto. De eso se trata esta conferencia y va a poder explicarles cómo sabemos que en ese preciso instante se va a producir el fenómeno. Marcela, también pueden... Sí, decíme. Te iba a preguntar, perdóname que te interrumpa, porque volvemos a lo que vos decías justamente de la protección, ¿no? ¿Ustedes venden los anteojos como para poder ver esos scripts? ¿Dónde se consiguen? ¿Cómo se consiguen? Porque viste que después cuando se acerca el día empiezan a aparecer en todos lados que te ofrecen y uno tiene miedo de comprar algo y que obviamente no sea el recomendado. Y hay gente que lo agarra y dice, bueno, agarro la radiografía de mi tía que se hizo, qué sé yo, cualquier cosa, de todo, un colador de fideos, un colador de sopa, lo que sea. Bueno, mira, en los lugares en donde se venden telescopios, por ejemplo, la verdad que no suceden eclipses de sol todos los días, por lo tanto, no es que pueda haber en una óptica lentes de protección solar. Por eso, los lugares especializados en observación de cielo quizás son los más indicados a los que, por supuesto, el planetario no comercializa ningún tipo de producto. ¿Pero vos dónde comprarías, por ejemplo? ¿Dónde irías? ¿A un comercio de qué? Y a una tienda, a un comercio de telescopios, por ejemplo. ¿Hay en la Ciudad de Buenos Aires? ¿De eso? Sí, 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 por supuesto que sí. ¿Se llama así? ¿Como eso qué? ¿Vento de telescopios? ¿Cómo de cómo? Para vender, claro, para vender instrumentos ópticos, ¿sí? Ah, ahí estamos. Ah, está bien, está bien. Instrumentos ópticos. Está bueno comprar ahora porque si compras ahora te sale más barato que para el día de diciembre. Claro. Con la inflación, el dólar y qué sé yo, ¿no es cierto? Hay que aprovechar ahora. Siempre estamos especulando, pero bueno, es así. Ahora, tenemos que hacer una cosa, porque viste que en la Argentina siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Viene un eclipse o viene el cometa Halley y ese día está nublado. Viste que nos pasa, ¿no? Bueno, no, no, eso sucede en Argentina y en todo el mundo. Los fenómenos astronómicos tienen ese encanto en realidad. Sí. Poder ver una conjunción, un eclipse, depende de las condiciones meteorológicas. No, Marcela, ¿cuándo tenés que asegurar? Ese día lo vamos a poder ver. Estamos cansados. Ya tenemos el COVID. Y encima está nublado y lo podemos ver en el eclipse. Tenemos el COVID y no sé cuándo viene la vacuna. No, nos tenés que asegurar. Yo les digo algo, cuando en el planetario organizamos algún evento de observación en el parque, imagínense lo que extrañamos estos eventos. Estamos mirando el pronóstico meteorológico. Claro. Todo el tiempo. También. Hacemos toda la organización. Mis compañeros planifican, ven, promocionamos. Y ese día está nublado. No, no, no. Y se nos arruinó el evento cuando queremos observar por telescopios. Por eso la cúpula del planetario es tan maravillosa. Saben que cuando nosotros vamos a ver espectáculos al planetario, vemos una reproducción en escala perfecta del cielo. Y un cielo que está siempre despejado porque es una proyección. Es verdad. Así que es parte de lo maravilloso que tiene el planetario. Y bueno, tratamos de reproducirlo precisamente también en internet con nuestros recorridos 360 para que puedan ver cielos inspiradores, por decirlo de alguna manera. Y en este eclipse, perdóname, en este eclipse, como va a ser alrededor del mediodía, se va a oscurecer un poquitito la Argentina en ese lapso, ¿no? En realidad en los lugares desde donde se ve la totalidad, sí, disminuye, por supuesto, notablemente, hasta la temperatura desciende. Son una serie de fenómenos maravillosos de los cuales también va a hablar el doctor Lajuz el jueves. Bien. Porque, bueno, queremos que todos estén preparados para esta experiencia. Está bueno. Nosotros decimos que estamos viviendo un tiempo de eclipses que comenzó el año pasado. Y por eso en nuestra web tenemos mucho material. Y en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hay una charla, por ejemplo, de Mariano Rivas, nuestro compañero, que explica también con mucho detalle qué es lo que va a pasar en diciembre y qué fue lo que sucedió el 2 de julio. Ustedes saben que parte del equipo del Planetario viajó el año pasado para poder cubrir este maravilloso evento que fue realmente fantástico. Y algunos viajaron y vieron el eclipse desde un avión. Ah, mirá. Y fue increíble. Las imágenes registradas increíbles porque realmente ver al sol cubierto por la luna y el cono de sombra que se proyectaba en la superficie de la Tierra que desde un avión se puede observar. Claro. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Y, bueno, ese material después lo mostramos en nuestra sala de espectáculos el segundo semestre del año pasado. Bien. Si queríamos tener material para este año, bueno, lo vamos a poner en YouTube, no se preocupen porque estamos intentando que todo llegue por estos canales. Hay que disfrutar y hay que conectarse con el cielo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Marcela, ahí tenemos nosotros en YouTube Planetario VA, también, por supuesto, la página del planetario.buenosaires.gov.ar. Bueno, te mandamos un beso. Este, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias, gracias por esta charla, ¿eh? Gracias por todo lo que dan para poder disfrutar también y aprender un poco más, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego, Marcela. Hasta luego. Marcela le espera, ¿eh?